No hay tierra tan hermosa como la mía, bañada por los mares de blanca espuma, parece una gaviota de blancas plumas, dormido en las orillas del ancho mar. Quisqueya, la tierra de mis amores, de suave brisa, de lindas flores, del fondo de los mares la perla querida. Quisqueya divina, en mis cántares linda Quisqueya, yo te comparo con una estrella, la estrella solitaria que alumbra mi vida, me brinda su luz. Quisqueya, la tierra de mis amores, de suave brisa, de suave brisa, de suave brisa, de suave brisa. Quisqueya, la tierra de mis amores, de suave brisa, de suave brisa, de suave brisa. Quisqueya, la estrella solitaria que alumbra mi vida. 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 Quisqueya, Quisqueya, la estrella solitaria que alumbra mi vida. Quisqueya, la estrella solitaria que alumbra mi vida y a suave brisa. Gracias por ver el video